Buf, creo que estoy... No me acuerdo Antes lo digo, Krik El Madison lo ha jugado también Katgar, muchísimas gracias por ese pedazo de suscripción Muchísimas gracias por esos 32 besazos Vale, este mapa está rotísimo Por lo menos yo pienso que está muy fuerte De superviviente Y Javi también, loco Muchísimas gracias, eh A ver, a ver, a ver Qué locura Hijo de puta Qué susto me ha dado, tío Javi 20 barra baja, barra baja, barra baja Se ha unido al canal Nada que vale Me he perdido Me he perdido, me he perdido Madre mía, madre mía, cómo está subiendo Los Mayers van todos con 10 infinitos, eh Madre mía, ya verás tú, ya verás tú Ya verás tú qué bien lo vamos a pasar aquí Ya verás tú qué bien lo vamos a pasar cuando el Michael Mayer Se ponga ahora con el 10 infinito Y empieza a meter lapiditas Al decir no Al decir sí que no he jugado Pero podríamos hacer un super Javi, muchas gracias por ese pedazo de suscripción Esos tres mesazos Te como la cara Y Katgar, muchísimas gracias por esos 32 meses Que son casi tres años, tío De verdad, muchas gracias, eh Muchísimas gracias Yo creo que Resident Evil Revelation te gustaría Hemos jugado casi Mira, el único juego El juego que peor recuerdo De miedo Y lo siento Pero es que se me hizo un poco bola Fue el de Alan Wake El Alan Wake, gente Acabé un poco hasta la picha Así os lo digo El Alan Wake, gente Uff Como nuevo creo que es muy troll Me dio un poco de pereza, gente Se me hizo muy largo A mi Kat Se me hizo muy largo Sube para dormir Si es pesadito Si se hizo Era algo que empieza bien Pero al final A mi se me hizo muy pesado Y eso que Pasé de un montón de cosas, eh O sea Habían como extras Y cosas Y yo pasé hasta el gente Vale, viene por ahí Viene y se va Viene y se va Uy, madre mía Uy, madre postura Tienes que jugar Resident Evil 0 Y el 4 original Hemos jugado varios No sé si lo hemos jugado Ay, perdón Te iba a tocar la guitarra ¿Qué quiere? Quiere más de lo mismo Más de lo mismo Más de Mayer Quiere más de lo mismo Más de Mayer Amigo Es el Mayer Pobrecito, gente Es el Mayer Ninja Ahora me gótica Se va a comer un carajo Hostia Qué putada Qué putada My friend Estás jodido Estás jodidísimo Estás jodido Lo he hecho ya hace media hora Vale, vale No te he leído No te he leído Perdona Estoy bien parado A mí los Resident Evil No me gustan Es más rápido Ah, vale Vale Un minuto Está jodidísimo Qué es lo que tiene Que cierra el motor Cada vez que termina Otro Candado Ha puesto Ha puesto Mapa Kami Pero se lo han jodido Él ha puesto Las gafas Pero han puesto Más milas Me parto los getes Pobre Michael Myers Gente Está por aquí Está por aquí Me quiere pegar a mí Está por aquí Michael Myers 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 ¿Vale? Cuidado, eh Cuidado Cuidado Que puede salir por aquí Vamos a escapar, ¿eh? Pobrecillo, encima que este mapa es una mierda, tío Pobrecillo, tío No se rían de ese Michael Myers, ¿verdad? Todos hemos criado ese Michael Myers, pobrecillo Me voy a tocar un temazo ahora, gente Me voy a tocar un temazo que se va a flipar, ¿sabes? Ya verás No, 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 no No es tu de, ¿eh? No es tu de, Michael No es tu de, Michael ¿Qué se cree que tengo linterna o qué? Mira cómo se aleja el guarro Para coger potencia de fuego Ese diablo se rompió dentro de Miguelito No, no, no ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale Ya vengo, voy a comer, venga Con Dios, aproveche No, no, no No campes, señor Michael Myers, ¿eh? ¡Michael Myers, Michael Myers! La canción que le has tocado a Michael La ha recordado cositas de Vietnam A ver, a ver Tengo que levantar este guarro Venga, tío Que descanse por dinero, guapo Madre mía Espérate que nos mata, ¿sabes? Esto me recuerda a una partida que jugué yo Contra una nurse Una nurse Que no hacía No usaba TPS, gente Era una nurse que no No usaba TPS, gente Os lo juro Una nurse que jugaba Full ilusión Era nurse Golpe básico ¿Vale? ¡Ah! Que ha matado a uno, loco Pero como ha podido matar a uno a este tío Borracho Alcohólico Nos mató a los cuatro, gente Nos mató a los cuatro una nurse Una nurse A A A Básicos Sin TPS Espérate que los otros dos están heridos Si es que tengo unos compañeros Soy alcohólicos Gente ¿Veis qué pieno, eh? A ver, ¿sabes lo que me duele, gente? ¡Uy, uy, uy! Me jode que no le gusta el tema de la canción Se la toco y no quiere que se la toque Quita, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Pa' allá, pa' allá ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Pasa, bro Huevos, qué palé, loco Me duele palé de has tirado Qué vergüenza, Z ¡Ay! ¡Joder, mía! Espérate que la lío yo parda ahora Vale, vale, vale Reparen, reparen nomás Reparen nomás Ese gancho se puede sabotear ¿Qué ha tirado? ¿Qué ha tirado? ¿Qué hace? Tira un botiquete ¿Qué ha hecho? Dejó un... Reparen, 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 reparen ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Este tío nos mata, ¿eh? Este tío nos mata, gente Este tío nos mata Este tío nos mata, gente Os lo digo yo ¿Por qué? I don't know ¿Pero qué hace el otro? ¿Quién es venir a por mí? ¿Trolarficos? Madre mía, de verdad Madre mía, de verdad Está el otro lupeando Como una bestia Y el otro Tontucio Madre mía, de verdad Yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo Que me mata, que me mata, ¿eh? Que me mata, gente Madre mía Todo uno juega a Mayes Y se come un russo olímpico Es que, de verdad Irene Es que voy a entrar en Strugel No me lo puedo creer ¡Qué noche! ¡Qué noche la de aquel año! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Rano, que eres un hijo De las de mis putas Rano, que eres un sinvergüenza Un jeta Y chava a vivir Solo te deseo De verdad De verdad Voy a curarme Voy a ir a por el compa Madre mía Y lo otro es un trolazo De manual, ¿eh? Eso Es ro Es ro Te voy a dar yo a ti Debería dejarlo en el gancho No, no, no Venga, Michael No venga, Michael No vengas No voy, ¿eh? No voy a salvar, ¿eh? O vengas Ves tú, ves tú Que ahí me da risa Ves tú que ahí me da risa Yo voy a reparar Ve al motor No puedo, hay que amor Vale, vale Venga Vamos para allá Como cuelguen a ese Lo dejo en el gancho, gente Me chupo un huevo No, no, no Vale, vale Le estoy ahora mismo rompiendo, ¿eh? Ah, no, vale Que no está conmigo Pensaba que estaba conmigo, gente ¿Where is Michael Myers? Ahí, por ahí viene Por ahí viene No vayamos a hacer otro motor, ¿eh? Mejor obsesionándonos con esto Hasta que muramos los tres Vale, me parece Me parece un buen plan ¿Te dar un Marías? Creo que, creo que no Pero como somos unos psicópatas de mierda Ay, que viene Ay, que te lo hace Michael Myers Ay, que te lo van a hacer Michael Myers Que vuelva al botón el Ray McKay Que es un guarro No, no, no No me mire No me mire No me mire No me mire Déjalo ya Con el Michael Myers ¿Qué es ese golpe? ¿Qué es ese golpe de mierda? Uy, adiós, Michael Myers Digo adiós, Ray McKay ¡Reparen! 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 ¡Por el amor de Cristo Rey! ¡Uh! 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 ¡Te jode, Michael Myers! ¡Tieno, eh! ¡Tieno, eh! ¡Tieno, eh! ¡Corre mucho, gente! ¡Ah! Se sabía. No, no, se va a ir la otra. Por favor, dime, Michael Myers, que matas a la otra. Que se muere a la otra. Solo te pido que mates a Ranoque. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo no se ha podido matar un Michael Myers? ¡Hola, huevos fritos! ¿Cómo no se ha podido matar un Michael Myers, gente? De verdad, esto es de libro. De libro. De primero de Michael Myers es esto. Voy a dormir junto con Ace, que nos van a acostar ahora mismo. Sí, sí, sí. Myers que le jodieron el mapa. De verdad, esto es una locura. Esto es... ¿Cómo hemos podido llegar a esto, gente? Es una cosa que yo... Yo... ¡Ay, Camar! Voy a ir para acá. Fuera por la bailada que le diste ni hubiera acabado el generador. Ya, tío. ¡Ay, Cammy! ¡Ay, mira! ¿Qué es esto? ¿What the fuck? ¡Al doble! Está aquí. ¡Oh, Ranoque se ha escapado, eh! ¿Le hace T-back? 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 ¡Venga, el boss queen! Oye, los que vais a dormir antes de ir os ponen exclamación sorteo, ¿eh? ¡Ay, qué risa, por favor! Bueno, me voy a reír por no... por no pegarme un tiro. Va a salir aquí. A ver, que la cuelgue, que la cuelgue, que la cuelgue. ¿No las cuelga? ¿Por qué no los cuelga? ¿No va a dejar de sangrarnos, tío? ¿En serio? ¿Qué hace? ¿Qué hace la gente aquí? ¿Hola? ¿Se levanta? Yo lejos, pero... pero cómo iba a pensar yo que iba a venir aquí. ¡Mira lo que se hace! ¡Hasta el cielo! ¡Ahí! Creo que va a venir, ¿eh, gente? Me voy a pegar un susto y voy a flipar. Pero me da igual, se lo quito. ¡Mate, Myers! ¡Mira, Warro! ¡Mira, Warro! ¡Muero, muero! ¡Mayer, Mayer! ¡Eres un cerdo capitalista! ¿Y te voy a saltar? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ray Bacay! ¿Cómo has hecho eso, loco? Pues mira, se llama ser el puto amo del universo, ¿vale? Y eso es que tengo un IQ que se me sale por el ojete. Perdón, gente, he dicho tacos, ¿vale? Quería decir que... No, no, gente, esto es una locura. ¡Cóndelo, cóndelo, cóndelo, putos locos! Vale, yo te abro, pero tú abres la puerta, ¿eh? Aquí nadie abre la puerta. ¡Michael Bayer está por ahí! ¡Abre la puerta, abre la puerta, bro! ¡Abre la puerta, bro! O sea, mi encas se muere. Roanoke se muere. ¡Delo! No, no, como me escape esta partida, quiero... No, no, quiero que hay otras suscripciones, ¿eh? Hace... No, no. Gente, pasad la gorra, haced lo que queráis. Pasad la gorra... ¡Me voy, gente! No, no, gente. Mira, si llega a cerrarse esto aquí... Me cago. Si llega a cerrarse, ¿viene para acá? ¿Mayers? Escúchame, Mayers. Eres un sinvergüenza. Sé que estás ahí a escondido. Detrás del muro. Hijo de arrepiputas. A lo mejor no está, pero yo no me voy a asomar, gente. ¿Asomo? No, 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 no. Cazador 28, Chir, X10. Yo no puedo donar suscripción, pero puedo darte esto. Llevaba... El Lentier 2. ¡Shh! ¡Shh! Fijo de arrepiputas. ¡Shh! Put your legs up, if you wanna go, close your eyes out, and shake the sun. We gotta move, follow the tempo, gotta take it, ice, gotta let it roll. There's a hundred different worlds, how to spend up all your day. There's a hundred different worlds, how to spend it, ice, gotta take 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 it